Dona la gritona La niña Dona solo hablaba gritando ¡Hola papá! ¡Hola mamá! ¿Ya está el desayuno? Y sus papás, que no sabían ya qué hacer, siempre llevaban tapones en los ojos Porque, incluso de noche, Dona lo decía todo gritando ¡Papá, quiero agua! ¡Mamá, tengo pis! Los dos tenían ojeras y siempre estaban muy cansados de los sustos que se daban con los gritos de Dona Un día, Dona quiso ir al parque a jugar con sus amiguitos ¡Mamá, papá, me voy a jugar! ¡Eso, hija! ¡Ven y diviértete! Dijeron sus padres aliviados Cuando los niños del parque la vieron llegar, se apresuraron a salir huyendo y esconderse Porque recordaban cómo les dolían los oídos cuando jugaban con Dona ¡Vamos a jugar a los columpios! ¡Ahora en pilla, pilla! ¡Dona! ¡Escondeos, que yo os busco! Dona se sintió triste porque ya no podía jugar Y caminó hacia la caseta roja del parque Cuando entró, vio que no estaba sola Dentro había un gnomo vestido todo de verde con un sombrero de copa y un megáfono en la mano ¡Y ahora eres tú! Gritó Dona ¿Y qué haces aquí? ¡Soy un gnomo! Contestó todavía más alto ¡He venido por ti! Dona empezó a darse cuenta de que le pitaban los oídos El gnomo gritaba súper alto ¡Habla más bajito, que me duelen los oídos! ¡Ah! ¡Es que como le gritas a todo el mundo! ¡Creía que era sorda! ¡Pues no! ¡Pero no sé hablar de otra manera! El gnomo se guardó el megáfono en el sombrero Le hizo un gesto a Dona para que se agachara Y le susurró al oído Yo puedo ayudarte si quieres hablar más bajito Así, a los otros niños no les dolerán los oídos cuando jueguen contigo El gnomo se tapó las orejas porque sabía que Dona le iba a responder ¡Sí! ¡Dime cómo se hace! Dijo, ya que quería que volviesen sus amiguitos para jugar con ellos Bueno, yo creo que gritas para poder oírte ¡Yo no soy sorda! No, no, para oírte sobre las otras voces que hablan dentro de tu cabeza Dona se quedó muy sorprendida ¿Que había voces en su cabeza? ¿Qué dice este gnomo si ella nunca las había escuchado? Solo te darás cuenta de lo que dicen las voces Si estás callada un rato y escuchas dentro de tu cabeza Dijo el gnomo rápidamente al ver la cara de confusión de Dona Inténtalo y lo comprobarás Si cierras los ojos sale mejor Dona cerró los ojos y empezó a escuchar Al principio, como no se fiaba del todo del gnomo Parecía que no había nada Pero enseguida surgieron las voces Dona se quedó boquiabierta Dentro de su cabeza estaban las voces de sus padres Que decían que era insoportable La de su abuela quejándose por no comerse sus lentejas La de su tío que no quiere cuidarla por ser desobediente La de su profe regañándole por no poner atención La de su amigo Juan que no le deja sus juguetes porque se los rompe Y la de su amiga Susana acusándola de querer mandar siempre Incluso había una voz suya diciendo que nunca hacía nada bien Dona se puso triste No te preocupes Dijo el gnomo con una gran sonrisa Ahora es cuando te voy a enseñar como conseguir que se callen Lo primero es llamar su atención Si das golpecitos suaves con un dedo en tu cabeza Dentro suena como si alguien llamase a la puerta Las voces no pueden resistirse a ir a ver quien llama Pero como no saben a que puerta están llamando Primero se tienen que callar Después, antes de que se den cuenta de que eres tú la que llama Tienes que dar golpecitos en otro sitio de la cabeza Así se despistan y tienen que seguir calladas Para ver dónde está la nueva puerta Por último, tienes que respirar hondo Para que se cansen y volver a escuchar Después, vuelves a hacer lo mismo Una y otra vez hasta que se duerman No te preocupes Con tres o cuatro llamadas suelen estar perrengadas El gnomo se quedó mirando a Dona con una sonrisa Que no le cabía en la cara Ella, atónita de lo que acababa de aprender, se dijo Voy a probar Como dice mi papá Total, no quiero nada La niña cerró los ojos y volvió a escuchar En cuanto apareció la primera voz Llamó a la puerta en mitad de su frente Tres o cuatro veces Después, cambió a la puerta de la sien Luego a la del pómulo Y por fin a la del mentón Para cuando Dona respiró hondo y escuchó Las voces estaban, como había dicho el gnomo Derrengadas y profundamente dormidas Dentro de su cabeza Ya no había ruido ¿Cómo? Ya no hay voces Susurró Dona Claro ¿A qué mola? Contestó con un grito Esto lo puedes utilizar todas las veces que tú quieras Y para otras muchas cosas Ven a contárselo a tus papás Y ya verás cómo les gusta Dona salió corriendo de la caseta roja Casi olvidándose de agradecer la ayuda al gnomo Gracias gnomo Siempre que quieras jugar conmigo Aquí estaré Dijo con una enorme sonrisa Y el gnomo se despidió Agitando un abanico de colores en su mano Cuando Dona llegó a casa Corrió hasta la cocina Hola papá Hola mamá ¿A que no sabéis qué me ha pasado? Los papás de Dona No pudieron escuchar qué decía Porque al esperar sus gritos Tenían las manos en las orejas ¿Qué has dicho hija? Preguntaron quitándose las manos de las orejas Ya que no sabéis qué me ha pasado Repitió Dona con voz suave Los papás seguían sin oír nada Porque tenían puestos los tapones en las orejas Se los quitaron muy sorprendidos Aunque no muy confiados Y volvieron a preguntar ¿Qué has dicho hija? Ya que no sabéis qué me ha pasado Respondió Dona casi riendo Que ya no gritas Exclamaron sus papás de la emoción Y corrieron a abrazar a Dona No, ya no grito Porque un gnomo me ha enseñado cómo escuchar Les dijo Dona al oído Con un susurro No, ya no gritos de la emoción No, ya no gritos de la emoción